¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y estoy en el río? El río para nada, señores. La maravilla esto. Tenemos que venir a pasear por aquí, hombre, venga por aquí, muy agradable. La verdad es que, ay, qué soleaje, mire, lo sacude a uno. El tema este del río, del río, y ahí estamos. El fútbol de salón, el fútbol de salón me trajo para acá, vea. Con un equipo que gana, con un equipo que gusta, con un equipo que encanta, que brinda espectáculo. Y que ojalá nos podamos devolver con la Copa el próximo domingo. Ya hoy hay jornada de descanso, el equipo se fue rumbo a Oberá. La sede del partido mañana, nosotros nos transportaremos mañana, a las horas de la mañana, buscando la sede del partido contra Brasil, que será a las 8 de la noche, hora de Colombia. Nosotros comenzaremos sobre las 7 de la noche a través de Colmundo Radio, para acompañar a Colombia frente a una Brasil que sorprendió un partidazo al día noche, entre brasileños y uruguayos. Por momentos estaba segundo Paraguay, era nuestro rival, por momentos llegó a ser Uruguay, era Brasil, y Brasil desde antes de empezar la jornada ya era nuestro rival, y terminó siendo nuestro rival el equipo brasileño. A mí me gusta, y hablábamos ayer con la gente del equipo, Brasil es más jugador, Brasil es un equipo más de juego, Uruguay es un equipo más de lucha, de garra, de fricción. También los paraguayos, pues ya sabemos, que combinan técnica y fortaleza, y coraje, y garra, la garra guaraní, en fin. Entonces por eso es mejor jugar contra un equipo juguetón, como el nuestro. Aunque es un equipo muy rápido y tiene gente de buena talla, de pronto tiene más cosas del fútbol, este equipo brasileño, pero sí tiene muchos conceptos del salonismo, frente a un equipo 100% salonista, como es el equipo que comanda Pinilla, que vuelve a ser la gran BD del Campeonato del Mundo. Hoy está compartiendo arriba la tabla de goleador, con una grata revelación, un jugador antioqueño, Betancourt, Daniel, que había llegado casi que estuvo en la lista de descartes, pero muy inteligentemente el profesor Cuervo, y lo han escuchado ustedes, lo van a escuchar, en los temas y en las entrevistas que hemos pasado, como para escoger entre Vente, que venía de ser el goleador en la Intercontinental, jugador del cacique del Quindío, al final le saca el puesto Daniel por una característica muy importante, es mucho más técnico, es esa cosa que tiene el jugador antioqueño, jugador antioqueño que juega en el patio, jugador antioqueño que juega en la calle, bueno, este con los conceptos del salonismo, saca a relucir esa técnica y aparte de eso, la personalidad y el carácter, y se ha vuelto un gran complemento de John Jairo Pinilla, y entre los dos, pues han marcado el 70% de los goles de Colón. Mañana estaremos, reitero, en Ovelar, en Ovelar, Ovelar no, Ovelar es más de aquí del frente, paraguayo, sí, en Ovelar, allá estaremos, Colombia, Brasil, a través de Colmundo Radio, la radio que te acerca, ¡Chao!